El ministro de Agricultura y Ganadería verificó el precio de los agroinsumos. Esto en el mercado a la Tiendona, donde reportan incrementos en algunas verduras. Según comerciantes, el costo de estos productos podrían llevar una tendencia al alza. Hasta en un 10% ha incrementado el precio de la papa y el tomate durante los primeros días de vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con el ministro interino de Agricultura y Ganadería, quien asegura que no es algo alarmante. Estos incrementos, vale decir, responden también a una condición normal de oferta y demanda. Recuerden, estamos entrando a una época de alto consumo, que son las vacaciones, pero no es un alza alarmante, estamos hablando de incrementos de cerca del 10%. Los comerciantes del mercado La Tiendona en San Salvador esperan que la caja de tomates aumente hasta 4 dólares y el quintal de papas hasta 2 dólares. Es que sí esperamos que se incremente venta y precio, porque los costos son iguales. ¿Más o menos hasta cuánto llega la caja de tomates durante las vacaciones de Semana Santa? 20 dólares, calculamos un precio de 20 dólares. ¿Actualmente está en el precio? A 16. A la soloma le cuesta lo que es 42 dólares, 45, y la lengua está a 38. ¿Eso para que lo den los minoristas, más o menos, a cuánto la libra? Por lo menos tiene que dar a 2 y media por el dólar. Ajá. Y la soloma viene para 2 por el dólar. Así tiene que daría. ¿Cuánto más o menos esperan ustedes que incremente durante esta vacación? Fíjense que supuestamente ahorita ya viene para la 47, el quintal, y está a 45 ahorita. El ministro asegura que este alza no tendría por qué afectar al consumidor final y espera que a medida aumente la oferta del producto, el precio regrese a la normalidad. Conforme el producto vaya ingresando, tal como lo está haciendo, estoy viendo que están ingresando camiones en suficiente cantidad. Los precios también van a tender a regularizarse. Además mencionó que continuarán verificando que los comerciantes no hagan incrementos injustificados en los productos de la canasta básica y en los combustibles. Con imágenes de Roberto Martínez, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.